El alcalde de Urrado, Herber Holguín, afirmó que las remodelaciones del alumbrado público en el parque principal del municipio avancen satisfactoriamente, lo cual ayudará a evitar accidentes. Satisfactorio ha sido el avance de la remodelación de las luces en los parques públicos del municipio de Urrao. Ya se han realizado varias intervenciones, mejoramientos en ornamentos, postes, instalaciones de luminarias ahorradas y rejas para evitar accidentes. La propuesta central de nuestro programa de gobierno era sacar adelante el plan maestro de acueducto y alcantarillado, el cual creemos que vamos a entregar antes de que termine el año 2016, 20 cuadras con redes de alcantarillado, pero también pavimentadas. El propósito de la alcaldía es poder atraer el turismo en el municipio para engrandecer su economía. Además, pues se caracteriza por tener dos de los sitios más reconocidos en el departamento, como lo son el Parque Nacional Las Orquídeas y el Paramo del Sol. Es uno de los pocos municipios que posee, 23 en Antioquia, que poseen aeropuerto. Tenemos unas rutas propias de unos empresarios del municipio donde hay dos empresas que tienen servicio de transporte terrestre. El objetivo de la administración es pavimentar 20 cuadras este año y otras 20 en el 2017. También se hará la adecuación de la Escuela de Música y Canchas Sintéticas.